Échale sal al inodoro y mira lo que pasa. Limpiar el inodoro con sal es uno de los mejores trucos caseros que debes tomar en cuenta, pues quedará como nuevo, libre de manchas, olores y sarro. Pero esto no es todo, también es realmente económico, pero debes hacerlo de forma correcta. Esta mezcla con sal te ayudará con las manchas de sarro más feas del retrete, así que si has intentado de todo y no ha funcionado, nunca es tarde para un nuevo experimento. Pero antes, te comento algunos usos alternativos de la sal para tu hogar. Puede ayudarte a limpiar el rastro de huevos rotos. Creo que a todos en algún momento se nos ha caído un huevo. Puedes limpiarlo de forma mucho más eficiente con sal, para esto, espolvorea una buena cantidad de sal sobre el desastre y espera entre 10 y 15 minutos para recoger de una sola pasada y sin gastar kilómetros de papel de cocina absorbente. La sal actuará como coagulante lo que permitirá facilitar la tarea. La sal también puede ayudarte a apagar el fuego. Uno de los problemas de trabajar con fuego y aceite es que, en ocasiones, el aceite sale de la sartén y produce una llamarada que nos asusta. En lugar de estropear un trapo de cocina, espolvorea un poco de sal por encima y verás como las llamas se van apagando. No olvides decirnos desde donde nos ves y te enviaremos un saludo en el próximo video. En este video el saludo es para Sorian y Galva desde República Dominicana. Para limpiar el inodoro con sal necesitas acompañarla con estos ingredientes, así se volverá mucho más efectivo el poder de la sal y las manchas se irán rápidamente. Tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Una cucharada de sal fina. Uno o dos tazas de vinagre blanco. Una taza de agua caliente. Mezcla las tres cucharadas de bicarbonato de sodio con sal. Espolvorea la mezcla por todo el retrete, tanto por dentro como por fuera. Mezcla el vinagre blanco con el agua caliente. Rocía sobre el polvo de bicarbonato con sal y talla con una esponja o un cepillo. Déjalo reposar durante 10 minutos y enjuaga. En máximo 15 minutos quedará como nuevo. La mezcla ayudará a desinfectar la superficie gracias al vinagre blanco, a eliminar olores debido al bicarbonato y a quitar las manchas gracias a la sal. Además de esos beneficios, este mejunje es económico y amigable con el medio ambiente. Espero que este te haya sido de ayuda. Muchas gracias por ver el video. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el video siguiente. Si te quedaste hasta el final, aprovecho para comentarte que puedes escribirnos en los comentarios si te gustaría que hiciéramos un video sobre algo que sea sencillo y natural. Feliz día, tarde o noche, hasta el próximo video.